Hola, ¿cómo están queridos amigos? Otra vez estoy aquí por los caminos de la sierra de Guadalupe. Nuestra querida Tonantzin Tlali Cuauhticuy. Como les he dicho, todas las semanas voy a subir un video por los diferentes caminos por los que ando. Es un lugar hermosísimo. Quiero que escuchen los pajarillos cantar. Que vean toda la vegetación. Vean qué hermosura. Vean. Ya que ustedes no pueden venir, que por lo menos conozcan esta nuestra querida llamada Tonantzin Tlali Cuauhticuy. Ese es el nombre verdadero de la sierra, ¿sí? Que en la época prehispánica se le daba. Después, ¿sí? Con el advenimiento de los españoles, y la mal llamada conquista de México, ¿sí? Digo mal llamada porque no fue una conquista. Obviamente que nunca. Se le puso de Tonantzin Tlali Cuauhticuy, Guadalupe, ¿sí? Y dice la tradición que una doncella virgen se le apareció con una luna abajo de sus pies y llena de estrellas a un indígena llamado Cuauhticuy. Hoy sabemos que esta persona, este personaje, sí existió. Y que fue uno de los nietos de Nexahualpili, el tercer hijo de Nexahualpili, llamado Cuauhtistatzin, ¿sí? Tlipo Tonqui, Iskizóchil. Y el que recibió como bautizo el nombre de Juan. También sabemos que allá en Tepeclaustoc, donde su madre se casó en segundas nupcias con Cocox, el señor de allí, y a un ancianito, ¿sí? Porque las mujeres, al embibudar, no podían quedar solas. Y sobre todo las mujeres de la nobleza. Tezcocana. Entonces, ella casa con este señor. Y como ya era anciano y nunca tuvo hijos, nombró heredero de Tepeclaustoc a Juan Cuauhtistatzin. Y allá recibió el nombre de Diego. Juan Diego Cuauhtistatzin Lipotonqui, ¿sí? Iskizóchil. Y él andaba por estos caminos, que hoy, ¿sí? Recorremos todos los caminos de la Sierra de Guadalupe. Quiero que ustedes, ¿sí? Voy a ir caminando para que vean ustedes, capten, las bellezas que yo veo. Son bellezas hermosísimas, de las plantas. Los caminos. Y los cerros. Vean. ¿Qué les parece, queridos amigos? ¿Verdad que vale la pena? ¿Verdad que vale la pena andar y querer a nuestra querida sierra? Como ya les dije en el video anterior, tenemos que protegerla. No tirando basura, no cortando los árboles, no cortando las ramas, respetando la naturaleza, ¿sí? A los animales que aquí viven, los pájaros, las mariposas, las lagartijas, incluso las mismas serpientes. Mientras uno no moleste a las serpientes, las serpientes nunca harán daño a nadie. A veces salen de entrela o jarasca y se tienden en los caminos a tomar el sol. Ustedes no las ataquen, rodéenlas y verán como ellas no los atacarán a ustedes jamás. Vean, vean qué hermoso, miren qué hermosas flores. Los caminos y el campo están llenos de flores. Ya les dije la otra vez, de todos colores. Blancas, amarillas, lilas, rojas, azules. Hay pinos, vean la variedad de árboles que existen. Vean, vamos a ir caminando. Bueno, acompáñenme por esta vereda de la Sierra de Guadalupe. Es uno de los tantos caminos por los que yo ando, ¿sí? Y que quiero compartir con ustedes. Porque a veces no es posible salir por el trabajo. O sea, puede ser por el trabajo. Porque hay que cuidar a los niños. Porque uno ya tiene cierta edad. O porque estamos enfermos. Pero bueno, para esto, hacemos estos recorridos donde nosotros les enseñamos a ustedes la belleza de nuestra sierra. Vean. Aquí también, como les comentamos la última vez, tenemos arqueología. Entonces, hay dos reglamentos aquí que hay que obedecer. El de ecología ambiental, ¿sí? Pero también de la arqueología. No podemos andar rayando las piedras ni pintándolas porque tienen petrograbados. No podemos destruir o ensuciar las cuevas porque hay también pinturas o hay cerámica y hay cuestiones arqueológicas. Está prohibido que levantemos y nos llevemos las figurillas porque las estamos conceptualizando. No podemos excavar porque no somos arqueólogos muchos o porque no tenemos los permisos del Consejo de Arqueología. Para ello, se tiene que contar con un arqueólogo, ¿sí? Se tiene que contar con los permisos del Consejo Nacional de Antropología e Historia, el Consejo de Arqueología. Y se tiene que avisar. Y bueno, es todo como son los reglamentos. Si nosotros, queridos amigos, no obedecemos esos reglamentos, ¿sí? Se aplica la ley. Y la ley está por encima de todo. Incluso el desconocimiento de la ley no nos quita, ¿sí? El que seamos culpables. Y es por ello, por lo que yo vengo con estos paseos culturales con ustedes, a pedirles que no levanten cerámica. Y que si tienen alguna colección en sus casas, las registren. No se las van a quitar, ¿sí? Pero hay que registrarlas. No vendan piezas. Porque si venden piezas, este, están contraviniendo la ley, ¿sí? Y se hacen, o sea, van a tener una sanción. Que puede ser de 100 mil pesos y 10 años de cárcel. Evitemos todo esto. Protejamos a nada más el medio ambiente, la ecología, o también a nuestros queridos animales que viven aquí en la sierra. También tenemos que proteger la arqueología. Por eso, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene dos reglamentos. El de 1972 y el del 1976, ¿sí? Ahí se dan todas las directrices de protección y sanciones para el que contravenga la ley. Los invito, queridos amigos, ¿sí? A gozar de estos paseos, pero obedeciendo los reglamentos de cada instancia. Ecología ambiental y también, claro, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es por ello que si nuestra sierra tiene asentamientos prehispánicos, petrograbados, pintura en cuevas, cerámica, qué sé yo. Cualquier testimonio que nos diga que ahí estuvo presente el hombre. Todo eso se tiene que proteger y todo eso ya está inventariado, ¿sí? Ya hay un registro. Y eso, en la única instancia que le compete en la defensa y protección, es al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estos son paseos, pero también son paseos con enseñanza, donde ustedes van a aprender qué es lo que tenemos que proteger. Pero para proteger tenemos que conocer qué es lo que tenemos. Vean este documental que el Centro de Estudios Mesoamericanos Asociación Civil está poniendo en sus manos, ¿sí? Es un documental para que ustedes aprendan a respetar y amar a la sierra de Tonantzin, Tlalicuautlicue, llamada de Guadalupe. Continuemos nuestro paseo. Miren qué hermosos perritos en el camino. Hola, bebés, ¿cómo están, chiquitos? Vienen con su dueño. El señor vive aquí en la sierra, es ejidatario. Viene con su caballo, ¿sí? Véanlo. Son gente muy padre, la gente que vive aquí. Es gente muy bella. ¡Salúdelos! Buenas tardes. Buenas tardes, les dice mi amigo. Y ahí viene un potro, un potrito. Yo me quité, queridos amigos, por si acaso se venía, se me venía encima. ¿Qué haría yo? Pero es uno de los animales que viven aquí también en la sierra. Son ejidatarios, son dueños de la tierra, son pequeños propietarios, ¿sí? Pero ellos respetan la sierra, ¿sí? Ellos en sus parcelas siembran diferentes plantas, entre ellas, pues la trilogía, ¿no? Ya sabemos que es el maíz, el frijol y el chile. Pero también siembran calabaza y otros productos. Sus casas están hechas, ¿sí? De materiales obtenidos en la propia sierra. No se permiten construcciones de otros materiales. Porque aquí, a pesar de que es propiedad, ¿sí? Propiedad ejidal. Primero está, ¿sí? La protección ecológica, ambiental y arqueológica de la sierra de Guadalupe. Vean qué hermosísimo cañón. Vean la terraza esta, sembrada de maíz. Vean. ¿Cómo ven? Qué bello. Y hacia abajo, todo un cañón conformándose una serie de cerros de la sierra de Guadalupe. Vean qué hermoso. La semana pasada estuvimos por ahí, por este, cola de caballo, por los senderos de Tlanepantla, Hoy estamos atrás de cola de caballo también, ¿sí? Va el camino hacia Tlanepantla. Es un lugar bellísimo. Vean. Rústico. Hermoso. Verdaderamente hermoso. Espero que esto, ¿sí? Sea de su agrado, queridos amigos. Estoy haciendo un esfuerzo porque vayamos de la mano, conociendo qué nos depara nuestra querida sierra de Guadalupe. Vean. Vean. Aquí no hay ciudades, ni hay nada. Aquí hay sierra. Aquí hay campo. Aquí hay arroyos. Aquí hay camino. Aquí, aquí vive Tlalot, Ejecal, Toranzin Tlali, Huehueteol, ¿sí? Y, obviamente, nos calienta el sol en la mañana y nos da sombra y alumbra nuestro camino, la luna. Nuestra querida luna. Híjole. El vivir aquí es una experiencia increíble. Yo no podría vivir aquí porque, pues, son campos que ya tienen dueño. Son campos que no están abandonados, que se sigue sembrando. Que los ejidatarios y pequeños propietarios, vean, por todos lados hay casitas, ¿sí? Ellos viven aquí y ellos, ¿sí? Sí aman a su sierra. Sí conviven. Y están muy unidos a esta sierra de Tonanzin Tlali, Cuauhtlicué. Vean, ahí hay un caminito, un murito de piedra. Está una puerta hecha de varas de árbol. Pero, vean, todo, todo tiene que ver, todo tiene que ver, ¿sí? Con los materiales propios de nuestra querida Sierra de Guadalupe, ¿sí? Vean. Mi nombre es Asunción García Samper. Soy directora del Centro de Estudios Mesoamericanos. Pero a mis 75 años voy caminando, voy registrando y voy convulgando con estos bellos paisajes de nuestra sierra de Guadalupe. Vean. Yo no cambio esto por nada. Esto es bello. El sonido, escuchen, el sonido de las ramas de los árboles. Ejecal anda por aquí soplando. Ejecal, ¿sí? Representa el aire, el viento. Y cuando sopla, se oye su presencia. Aquí, con Tonanzin Tlali, Cuauhtlicué. Vamos a seguir un rato más el camino, ¿sí? Y la próxima vez, ¿sí? Los voy a llevar por otros caminos de la Sierra de Guadalupe. Incluso de aquí, este, pronto vamos a bajar, ¿sí? Y quiero que conozcan, ya lo conocen por fotografías, pero quiero que lo conozcan a través de un video. De estos videos, ¿sí? Que estamos subiendo a la red. Para que todos, que no se quede en eso de que yo quiero ir a la Sierra de Guadalupe, pero a veces no podemos. Por alguna circunstancia. Pero miren. Vean. Escuchen. Aquí, lo que yo estoy viendo ahorita, lo están viendo ustedes también. Es un video en vivo. El pasto. Vean qué hermosura del pasto. ¿Sí? Algunas ramas. Vean. Vean, vean, vean. El camino. Este no es un camino actual. Este es un camino que algunos planos del siglo XVI tienen marcados. Con el tiempo, incluso por estos caminos pasan algunos camiones. Vean. ¿Sí? Ahí están las huellas. Pero, ¿sí? Estos caminos son veredas ensanchadas que van por toda la Sierra de Guadalupe. Esto no es una jungla. Ni es una selva. Esto es nuestra Sierra de Guadalupe. Que, en verdad, conserva una serie de plantas y árboles. ¿Sí? Y que aquí sí se cuidan. Aquí sí las protegemos. Porque la queremos. Todos los que estamos aquí trabajando. Amamos nuestra Sierra de Guadalupe. Toranzinclali. Cuautlicúe. Vamos, llegamos a un... Ahí está una casita. Vean ustedes. ¿Sí? Ahí sigue la vereda. Vean ese hermoso arbolito. Vean qué hermosura. De flores blancas. Nos acercamos un poquito. Aquí no las cortamos. Respetamos todos. Y aquí las hay en amarillo. Vean. Qué hermososísimos colores. Ahorita me quédense. Quiero que escuchen a los pájaros. Otra vez. Todo es vida. Todo es armonía. Todo es belleza. Todo es más grande. Todo es vida. Gracias.